Música Ya estaban acudiendo de manera directa con él, ya han ido algunas de las mujeres que habían ido a presentar una queja, ya estaban por ratificar, el día de ayer incluso comentó a él que iban a ir a ratificar alguno de estos escritos que habían presentado y que continuaríamos en todo el seguimiento y en esta mesa de diálogo que estamos estableciendo. Ese fue el compromiso que establecimos. Ni se quita mano ni se sustituyen funciones, únicamente está haciendo una estructura de operatividad. Música ¿Las decisiones desde el gobierno tienen que ser decisiones responsables? Música Música Música